Música Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán Así es Apán Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán Así es Apán Vengo de la tierra de ese general, Agustín Millán Ahuevo mi perro se llama Tezcaltitlán Pues como olvidar de donde yo vengo Si en medio de los cerros hay mero estado la cruz Si en las faldas del cerro fue donde nací yo Fue donde crecí yo, y desde morri yo Mire que bien las conozco, fueron las que me enseñaron Fueron las que me trinearon Y por las calles del pueblo perro sigo caminando Bien firme con todo el pueblo, principalmente mi gente Con los locos que me crié, de mi barrio San Miguel Hay nada mas pa' que me ubique, que sepa de donde vengo De donde salgo el rapero, que si me creen de los cerros Eso yo nunca lo niego, que se me nota nopal Soy mexicano carnal, y no lo pienso cambiar Menos mi tierra natal, mi lindo Tezcaltitlán Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán, hacia esa paz Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán, hacia esa paz Dime que mas quieres que te cuente de mi tierra Que armamos buenas fiestas, ni como negarlo Se viene la feria del pueblo con los juegos pirotécnicos Que traigan la banda, yo ya traigo jarro en mano Bien lleno de ese pulque que raspara un bien temprano Al estilo de mi pueblo, al estilo mexicano Veinticinco de julio salimos en los caballos Roteamos al general, venerando a santa grito Sabes que en mi pueblito agarramos benfiestón Y si se acaba el pulque, pues destapa el cago amor Que se entregan la charanda Yo quiero seguir pisteando con la gente de mi pueblo Con la gente que me cree Y si no me la cruce, pues cáigale pa' mi tierra De las chorizas a las piedras no te haces ni una hora Conocido como Tizca, de donde viene el vocal La tierra del general, de Merotez Caquitlán Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán, hacia esa paz Vengo de la tierra, del general Es Agustín Millán, hacia esa paz Vengo de la tierra, box ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desgraciado! ¡Está subió vergas! ¡La neta! ¡Sí! ¡Viene con todo en la velora! ¡No mames! ¡Ay! ¡Me toca, compa! ¡Vamos a bajar! ¡La resbaladilla, papá! ¡Uh! ¡Uh! ¡A huevo! ¡La perra está subidita! ¡Ah, papá! Ya la subí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!